No, por las últimas informaciones, como ya se las manifestaron, pues tenemos asegurado el carro, también lo que es las capuchas y bueno, pues ahorita estamos ayudando con la Procuraduría en las investigaciones. ¿Cuál es el operativo que está ahorita? ¿Cuál es el operativo que está buscando? Mira, lo que pasa es que estamos identificando y es también un compromiso lo que es el operativo escudo y bueno, pues están en la propia zona siguiendo algunas pistas, pero sobre todo ya la investigación en sí la trae la misma Procuraduría. Recibimos inmediatamente la noticia y pues bueno, ya están trabajando en eso, el Sentinela salió inmediatamente, ya lo están buscando el pick up y pues bueno, esperemos que los encontremos a esta gente. Más que algún reto o alguna señal de ellos, pues bueno, para eso se está haciendo esto el día de hoy, la toma de protesta del cuadro de mando es para eso, para comprometer más a nuestros policías, que le echen más ganas y sobre todo, todo lo que tenemos ya ahorita trabajado en el tema de la estrategia de cómo vamos a atacar a los delincuentes, pues que ya se pongan en marcha y que se pongan a trabajar. La ciudadanía espera seguridad en Mexicali, quiere un Mexicali seguro y hoy necesitamos el compromiso de todos ellos para sacar las cosas adelante.